Y ahora conociéndolo un poquito más a Juan Manuel como papá, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes como papá? Si bien puede ser el día que nació mi hijo, pero ese recuerdo que uno se aferra y dice a partir de este momento, la verdad, que me convertí en papá. No, no, esencialmente uno, a diferencia de la madre que vive todo el proceso, por más que una compañía del embarazo, Marco, mi hijo mayor, nació a las dos y media de la noche, de un día martes, 26 de abril, había una luna llena impresionante, justo desde un pequeño patio, terraza que había en el hospital, se veía justo, pero justo, reflejado, una cosa de loco. Y de ahí me cayó la ficha, de repente, pero después te va viendo, el segundo hijo es fuerte, el tercero mucho más, y cuando nació mi hija mujer, ya, obviamente, ya te consagrás de papá. Es como la debilidad, la más chiquita. En realidad, cada uno ocupa su lugar, pero no voy a decir una cosa por otra. Mi hija mujer te lleva puesto. Es diferente, aparte, después de tener tres varones. Sí, 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 totalmente. Es la que conquista el papá. Definitivamente, definitivamente. Y esos momentos que más disfrutás con tus hijos, ¿cuáles son? Si bien son de diferentes edades, pero... Distintas cosas, qué sé yo. Con algunos me hago mucha mala sangre viendo a River. Ahora está un poquito mejor. Pero con cada uno uno va teniendo una cosa muy personal, ¿no? Y eso está muy bueno. Con algunos te divertís más, con otros por ahí tenés otro tipo de relación, pero es como muy personalizado. Es acompañarlos también porque tienen diferentes edades. Exactamente. Entonces, tratar de acompañarlos en cada uno en su crecimiento. Sí, aparte, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que cuando tenés varios hijos, la cosa tiene revancha. ¿En qué sentido? Probablemente uno hizo... Le debe pasar a todo el mundo. A mí me pasó con mi primer hijo y aparte justo con muchos temas de mucho trabajo y lo que sea. Es como que te perdés etapas de su vida. Entonces, de repente, si me la perdí, entonces la tratás de aprovechar con el otro. Al final, pobre, los chicos no tienen revancha con vos. Vos sí tenés con ellos. Porque vas tratando de... El primero es prueba y error. Entonces, a veces sos súper exigente, qué sé yo. Después, por ahí con otro te pasás de rosca para otro lado y después vas compensando un poco. Con el tercero y el cuarto es como que vas equilibrando. Y, bueno, hablábamos de que Juanita es la más chica. Cuando sea más grande, ¿cómo te ves? ¿Como un papá muy celoso o no? Yo digo que no. ¿No? Yo digo que no. Aparte, me divierte mucho. Es muy divertida. Y seguro que me voy a divertir siempre con ella. Alguna vez me haré un poco de mala sangre, pero no. No, yo no soy una persona celosa. Habrá que ver cómo eso funciona con tu hija, ¿no? Claro. Pero yo no... Cuando llegue el momento, exacto. ¿Y qué pensás que ellos piensan de vos como papá? Y hay veces que ven un señor que se va de vez en cuando. No, pero trato de compensar la cantidad con la calidad en el tiempo y en la relación. Y a veces, en alguna medida, me toca la parte de la relación en donde por ahí no estás todo el tiempo y es un poco más grata, ¿no? Claro, compensar eso. Y ahora, pasando a otro tema, porque si bien el programa se llama Guapas, y dentro de eso buscamos siempre un espacio para los hombres, para que ellos también se vean guapos desde el interior y eso también se manifieste en el exterior. ¿Cuáles son aquellas actividades que más te gustan, saquemos de afeitarse, que decíamos recién que no? Sí, de hoy se está claro que hoy no es afeitarse. Como para verte bien, que las disfrutas. Qué bueno. Verte bien es tratar de hacer algo, en realidad, que vos, más que lo que te veas físicamente, que vos estés bien, ¿no? Tener la posibilidad, como te decía, de compartir algo con los chicos, compartir tiempo con amigos, muy poco tiempo, por lo menos lo puedo hacer. Hacer algún deporte, tener algún hobby, hacerlo. En una época andaba mucho a caballo, ahora mucho menos porque no tengo tiempo. Claro. A veces cuando puedo me voy a dar una vuelta en moto, me critican un montón, pero cuando puedo lo hago. Son cosas en donde es como que vos te... Desconectás y te conectás con otras cosas. Te desconectás de todo porque tu cabeza está puesta en eso que tenés ahí y no en otra cosa, ¿no? Me gusta mucho el automovilismo, nunca corrí. Me hubiese gustado hacerlo, bueno, obviamente no lo puedo hacer, es lógico, no puedo. Pero, bueno, no sé si es tan lógico, pero bueno, no te voy a usar de terapia, pero bueno, casi. Pero de verdad creo que son cosas en donde uno puede encontrarse con uno mismo.